Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. ¡Sonríe! ¡Ya estás en la foto! Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. RCR presenta Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Buenos días, buenos días. Bienvenidos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas aquí en nuestro espacio especialmente diseñado y pensado por y para la fotografía. Los saluda Mónica Pupo y me alegra como siempre estar aquí hoy con ustedes, 10 de junio. Gracias por conectarse con Diafragma 5.6 Radio a través de Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Esperamos en esta hora y media de programación poder compartir una gran experiencia fotográfica con ustedes. Pero primero, como siempre, agradecemos al equipo de Radio Caracas Radio, conformado en la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, gerencia de producción Caterin Manzano, controles José Tobar, asistente de producción Rubén Áñez. Y también nuestras coordenadas, nuestras redes sociales. Nosotros estamos, Radio Caracas Radio está en todas estas plataformas. Transmitimos a través de nuestro canal de YouTube, RCR 750. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook, ahí nos pueden encontrar. Y también Diafragma 5.6 Radio está en todas estas plataformas. Así comenzamos. Para acercarnos y aumentar nuevos conocimientos. Para profesionales y aficionados. Puntos focales. Bueno, como observan, ya está con nosotros nuestros invitados. Principalmente la doctora Adela Barreto, abogada especialista en Derecho del Arte. Y también está aquí presencial Samuel Kaufman, fotógrafo gastronómico y poscater de Bárbaro Poscat. Con ellos abordaremos el tema de la apropiación en el arte y la fotografía, caso Walhoff y Goldsmith. Este tema plantea cuestiones interesantes sobre los límites entre la inspiración y la copia y el valor y el significado de las obras derivadas. Y el equilibrio entre la protección del derecho de autor y la libertad de expresión artística. Pero qué mejor invitados, mejores invitados que la doctora Adela Barreto, que ha estado con nosotros en otras oportunidades. Y Samuel Kaufman para abordar este tema. Bienvenidos. Gracias, doctora. Gracias, Samuel. Gracias a ti, Mónica. Encantada de estar aquí nuevamente, de estar con ustedes. Y para mí un placer también. Y bueno, a mí este tema me mueve bastante. Tengo rato tocándolo en las redes, pero bueno, yo no soy el experto, así que me encanta que esté Adela aquí. Sí, así. Creo que sí eres experto. Yo creo que sí. Pero doctora, adelante de usted, definitivamente. Usted es la ley. Exacto. Quisiera. Mejor dicho, no quisiera. Es muy difícil. Bueno, bueno, vamos a ver. Cuéntenos, doctora, cuál es el argumento principal presentado por Goldsmith en este caso para entenderlo un poco mejor. Sí, vamos a un poco a repasar los hechos, ¿no? Que son importantes. En el 2016, cuando muere el cantante Prince, cantante norteamericano de rock, la empresa que es Conde Nast, que es, digamos, algo así como una bloque de armas, pero norteamericana. O sea, es un grupo, un holding de empresas que tiene bajo su paraguas, digamos, varias revistas, ¿no? Varias publicaciones, empresas y ahora, por supuesto, digitales. Decide sacar una publicación en conmemoración de la muerte, pues, de este cantante de Prince. Y le pide a la fundación Andy Warhol, ya el artista Andy Warhol había fallecido, que diera una de las serigrafías que hizo Andy Warhol sobre un retrato de Prince para utilizarlo, para utilizar la imagen de esa serigrafía en la portada de la revista. Frente a esa utilización, la fotógrafa Lynn Goldsmith le manda una comunicación a la fundación Andy Warhol, diciéndole que ella pensaba que estaban infringiendo sus derechos de autor porque esa serigrafía copia el retrato que ella hizo de Prince. Ella no demandó, realmente, originalmente, ella lo que hizo fue mandó una comunicación a la fundación Andy Warhol, que se llama Fundación Andy Warhol para las Artes Visuales. ¿Y qué hizo la fundación Andy Warhol? Pues, ella sí demandó a Goldsmith en un juicio que se llama de declaración de no infracción, para que se declarara que ellos no habían infringido. O sea, un poco, por decir, yo no he hecho nada malo aquí, Andy Warhol hizo un uso honesto, lo que en la doctrina norteamericana se conoce como el Fair Use, y, por lo tanto, no se requiere una autorización de parte del fotógrafo porque, digamos, fue un uso transformativo, Andy Warhol le puso color, le puso unas sombras, le puso unas siluetas, digamos, marcó las líneas, y, bueno, es una transformación, no es la misma fotografía, así que es un uso honesto, y aquí no hay infracción. Esos, básicamente, son los hechos, después podemos ahondar más en la historia hacia atrás para entenderlo mejor, pero la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos sentenció a favor de la fotógrafo, diciendo que allí sí había violación del derecho a auto sobre su fotografía. Andy Warhol sí había copiado, digamos, ilícitamente su foto para crear, para licenciar el uso de esta serigrafía para ser usada como la portada de una revista. Esto es algo que está sucediendo, si lo llevamos a tierras venezolanas, que está sucediendo muchísimo, Samuel, doctor Adela, y que a veces se pasa por alto, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando estás con este boom digital, donde la gente cree que por el hecho de que algo esté en internet, ya lo puedes usar, da cabida para eso. Que me pasó recientemente con un trabajo que hice para una marca, y resulta que apareció una licorería, porque era una marca de una bebida alcohólica, y una licorería, hizo un post de Instagram, habiendo agarrado una foto mía, la cual le sacó unos pedazos de mi foto, con eso armó otra foto, pero al final eran elementos de la foto que yo había tomado. Entonces, claro, ahí es donde yo iría a los expertos y les diría, mira, ¿hasta dónde está bien o mal que tú agarres pedazos o no pedazos, o esa transformación? Porque para mí, esa foto de Goldsmith y lo que hizo Warhol, ok, chéverísimo, tiene su estilo, pero la verdad que ahí entonces, ¿dónde está el límite? En el punto que Warhol se empieza a lucrar de eso, Coya y sí, yo creo que se parece demasiado, o sea, está demasiado cerca del arte de la foto. Entonces, bueno, ahí sí es donde creo que están los grises que los expertos como Adela son los que dirán. En este caso, Samuel, con tu experiencia, ¿cómo procediste o simplemente lo dejaste así? Mira, me ha pasado un par de oportunidades eso, que usan, pues, videos o fotos sin mi permiso, y lo primero que yo hago es escribirle a la marca o a la persona por Instagram, le digo, mira, Coya, esto que estás usando es mío, tú no tienes el permiso para eso, eso era de tal marca o es algo personal mío, entonces, me encantaría que por favor lo tumbasen o me hubiesen abordado y de la mejor manera yo se los hubiese prestado, o si es el caso, les hubiese dicho, mira, esta es la propuesta económica para que ustedes usen esto. Y las veces que lo he hecho, hasta ahora había salido perfecto, la gente entiende, lo tumban y ya. Con la licorería fue diferente y sí me hablaron un poco feo, yo me molesté más, tuve que llamar a la marca, a la compañía para la cual era su foto y le dije, mira, yo no sé si ustedes quieren meter su tema legal aquí de la oficina, porque bueno, al final es su producto y que se está viendo afectado, aparte de que sea mi foto, pues ya incurría en unos temas de producto y de marcas grandes de Venezuela. Entonces, bueno, hasta ahora ha sido a través de Instagram y yo nunca he tenido que llegar a lo legal, la verdad no sabría ni cómo empezar a llevar algo aquí a lo legal en el sistema, pues. ¿Qué opina, doctora? Sí, bueno, el caso está clarísimo. Claro, ahí a mí también me pasa muchísimo, por supuesto, con clientes y digamos que en un 99,9% de los casos, con una comunicación, digamos, el primer paso es eso, una comunicación, pero tiene que estar como muy bien fundamentada, ¿no?, con, digamos, citando los artículos de la ley, cuáles son las sanciones, cuáles son los convenios internacionales que se están violando aquí. Entonces, el infractor de una vez como que entiende y dice, guau, yo mejor aquí no me meto en problemas y lo quito, pues, ¿no?, y se acabó allí, porque todos sabemos que más vale una mala negociación que un buen juicio, pues, los juicios pueden ser muy largos. Fíjate que este juicio, por ejemplo, de la Fundación Andy Warhol con Goldsmith, tiene muchísimos años, o sea, ya llegó la Corte Suprema de Justicia y este es uno de los puntos importantes, porque, o sea, pasó por dos instancias antes, por la primera instancia, donde ella también gana, ¿no?, y luego en la segunda instancia, porque la Fundación Andy Warhol apela a esta decisión, la segunda instancia le da la razón a la Fundación Andy Warhol. Entonces, la fotógrafo sigue demandando y va a la Corte Suprema de Justicia y allí, digamos, hay todo un análisis, pero lo que comenta Samuel es muy interesante porque no solamente está el tema de que tú copies algo, ¿no?, sino de cómo lo utilizas y realmente este fue el punto clave en este caso, porque la utilización fue exactamente igual a la que antes se había hecho, o sea, fíjate, está Lynn Goldsmith, había hecho esta fotografía en el año 81, cuando Prince era todavía un artista, digamos, desconocido, un artista emergente, como llamamos ahorita, ¿no?, y prácticamente es Lynn Goldsmith que convence a Newsweek, en este caso otra revista, para que la contraten y ella hace, bueno, un set de fotografías, porque ella es una fotografía, fotógrafo especializada en músicos que se dedican al rock, o sea, es una fotógrafo rockera, o sea, como sabe Samuel, los fotógrafos se especializan en subespecialidades, pues, Samuel, por ejemplo, la fotografía publicitaria, gastronómica específicamente, hay gente que se dedica a la fotografía paisajística, hay gente que se dedica, como ella, a fotografiar artistas, y dentro de artistas a los músicos, y dentro de los músicos a los artistas de rock, ¿no? Entonces, el siguiente uso que se hizo fue en el año 84, con otra revista, que se llama Vanity Fair, donde contratan a Lynn Goldsmith, le dicen que por favor le den una licencia para utilizar esa fotografía como una referencia artística, o sea, fíjate que se usa ese concepto, ¿no? Porque la fotografía se utiliza como base para la creación de una ilustración, en este caso, ¿no? Y bueno, Lynn Goldsmith dijo, sí, está bien, les doy la licencia, le pagaron 400 dólares en ese momento, y la revista, por otra parte, contrató a Andy Warhol, para que Andy Warhol hiciera una ilustración, y él decidió hacer una serigrafía, ¿no? Pero lo cierto del caso es que no solamente hizo la serigrafía, sino que hizo 16 serigrafías en total, cada una con un color diferente, uno púrpura, uno anaranjado, otro rojo, otro verde, ¿sabes? Como son las obras de Andy Warhol, y nada, no había sucedido nada, hasta que en el 2016, otra revista, digamos, entonces es el mismo uso, publica la foto, o sea, otra serigrafía basada en la foto, pero esta vez no le, o sea, se olvidaron. En el 2016 se olvidaron de la fotógrafo, o sea, simplemente, condenaste, llamó a la fundación Andy Warhol, y dijo, dame una licencia, y la fundación Andy Warhol cobró 10 mil dólares, por licenciar el uso de esa serigrafía, para ser utilizada en la portada, y se olvidaron completamente de la fotógrafo. Error. Error. La fotógrafo, que a mí me encanta trabajar con fotógrafos, porque yo diría que de los artistas, y me perdonan los demás artistas, los demás creadores, pero son los que tienen como más conciencia el tema de los derechos de autor. Yo no sé si tiene que ver con una naturaleza misma del trabajo, que es un trabajo que es fácilmente reproducible, además, como dice Samuel, y ahora con Internet todo es fácilmente reproducible, y con la inteligencia artificial más todavía, ¿no? Pero digamos, yo creo que esa naturaleza originaria del trabajo de fotógrafos hace que los fotógrafos sean como mucho más conscientes del tema de los derechos, entonces, ¿qué hizo Lynn Goldsmith? En ese contrato del 84 con la Vanity Fair, él dijo, si concedo la licencia, o sea, no fue una cosa así de hablado, como casi siempre hacen, digamos, todos los artistas que citan, que está la fotografía, paga mi chao, ¿no? No, hicieron un contrato donde ella escribió que autorizaba el uso de esa imagen por una vez. Exacto. Y eso fue lo que hizo que ganara el juicio en la Corte Suprema de Justicia. Claro. Porque no era una segunda vez que lo podías utilizar. O sea, tú le querías utilizar otra vez, has debido volver a pedirme permiso. Claro. Eso es lo importante, doctora, que en estos contratos quede todo bien detallado y especificado para que no sucedan estos errores. Y no solamente el hecho de que tú lo hagas, sino es que consultes nuevamente estos archivos legales y que digas, bueno, estos nos dieron permiso una sola vez para no cometer estos errores legales de tanto tiempo y que desgastan, ¿no? No solamente económicamente, sino eso lleva un tiempo. Ahora yo le pregunto algo a Adela. Esa licencia que ella dio de un uso es un uso en la revista o es un uso para que ellos creasen, para que Warhol crease esta nueva obra, entre comillas. Porque si es un uso para esa creación de esa obra, entonces esa obra constituye una nueva obra. Por lo que en el futuro no tendrían que pedirle la licencia a la fotógrafa porque es la obra de Warhol. Sí, súper interesante tu pregunta. Porque, sí, como te digo, el concepto de utilización fue utilizar la fotografía como una referencia artística para una ilustración. Para ser utilizada en la portada de una revista por una vez. Todos esos usos estaban definidos. Eso que tú dices, o sea, fíjate, la corte aquí no se metió a decidir si Andy Warhol podía o no podía hacer las serigrafías. Ok. En lo que se metió es en el hecho de que la fundación licenció. O sea, el uso específico no fue hacer la serigrafía, sino el uso fue licenciar el uso de la fotografía para ser utilizada como portada de la revista. De hecho, uno de los jueces en las opiniones, porque todos los jueces emiten sus opiniones, pues, ¿no? Es un tribunal colegiado, o sea, son nueve jueces y la decisión la tomaron, o sea, fueron por unanimidad siete jueces y dos disintieron, o sea, pensaron de otra manera, pues, ¿no? Sin embargo, uno de los que sí estuvieron de acuerdo con la jueza que redactó la sentencia, que por cierto tiene un apellido español, español, Sotomayor, Sonia Sotomayor, dice que la corte no se está metiendo con otros usos que pudiera hacerse esa fotografía. O sea, ¿qué hubiera pasado si simplemente, o sea, no se hubiera utilizado la fotografía para hacer otra serigrafía? O sea, si esas serigrafías, perdón, si esas serigrafías se hubieran utilizado para ser expuestas en un museo, sin fines de lucro, donde no se cobra entrada, donde es un museo sin fin de lucro. Exacto. O, ¿qué hubiera pasado si esa fotografía se hubiera reproducido en un libro sobre el arte contemporáneo, el arte del siglo XX, por ejemplo, para comentar esa técnica de Warhol? Quizás la decisión hubiera sido diferente. No dicen cuál hubiera sido, porque no fue el hecho que se sometió a consideración. Sí. Y eso me encanta, porque las posibilidades son infinitas, tan infinitas como son las posibilidades mismas del arte. O sea, tú, las posibilidades de crear cosas diferentes son infinitas. Tú puedes hacer cualquier cosa, imaginable, inimaginable, con una fotografía o con una obra de arte X, ¿no? Las fotografías se prestan más para ese tipo de cosas. Hay otros casos, o sea, hay, por ejemplo, el caso de Jeff Koons, que no sé si supieron, Jeff Koons, ¿sabes? De esos artistas que se llaman apropiadores, ¿no? Que utilizan esa técnica de apropiación, que les gusta apropiarse de arte de otras personas, ¿no? Él agarró una fotografía, también una fotografía, que había tomado un fotógrafo publicitario para una campaña de la cadena esta, naf-naf, la cadena de ropa francesa, que sale un puerco, sale con, y sale una mujer abajo, o sea, es una fotografía, no sé si, de repente, no sé, puedo dividir, ¿cómo se llama? Compartir la pantalla, mostrarlo si quieren. Ok. Déjame ver si lo puedo hacer. Mientras está buscando, compartiéndonos la pantalla, Wilfred Price nos saluda y nos pregunta, ¿qué sucede con fotos de famoso ya muerto, como capa, para ser usada comercial? ¿Se puede usar? Ok. Ya le puedo responder. No sé si ven aquí. ¿Ven mi pantalla? Todas estas. ¿La está buscando? No, todavía no. ¿Ya la, ya la colocó? No, aún no vemos su pantalla. ¿Sí? Sí. Ahí está. Ahí está. La estamos aumentando, sí. Ok. Bueno, ok. Sí, la vemos. Ah, ok. Entonces, aquí está la obra de Jeff, la escultura de Jeff Koons, ¿no? Ahora no la vemos. Ah, porque... RCR. Porque se va. Ahí, ahí, ahí está. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, The New York Times, sí. O sea, ¿ven esa pantalla donde sale el logo de RCR? No, no, Ahora desapareció. Lo que pasa es que ella hace algo que se desaparece, pero sí estamos viendo la obra. Sí, sí, la vi, la vi. El cerdito y una mujer como acostada. La están viendo. Ahí está. Exacto. Ok. Esta es la escultura de Jeff Koons que la presentó en la Bienal de Venecia en 2011 y tal, ¿no? Que la compró la Fundación Praga por cuatro millones de dólares, esta obra que están viendo aquí. Wow. Y ahora yo les voy a mostrar la foto. ¿La ven? Eh, aún no. A ver. Ahora sí. Ahora sí, en blanco y negro. Perfecto. Sí. ¿Qué sucedió en este caso? Es una foto. Es una foto y la escultura es distinta. O sea, Jeff Koons pone unas flores en la boca del puerco, ponen los pingüinos también. O sea, es diferente, digamos. Pero la composición básicamente es la misma, ¿no? Sí. Es la misma. Bueno, nada, un tribunal en París demandó a Jeff Koons, demandó al Centro Pompidou, que es donde se había expuesto la obra, la escultura de Jeff Koons, y también a la editorial que sacó el catálogo de la exposición. Y ganó. El fotógrafo ganó el juicio. O sea, se declaró que ahí había una infracción de derecho de autor, aunque había una transformación. Sí hay una transformación, sí hay una contribución, digamos, hay una relaboración artística, hay una, digamos, sí, un aporte que se ha hecho. Pero eso no justifica que reproduzcas la obra de otra persona. Claro. Así es. A pesar de que la vas a transformar, pues. Doctora, ahora yo pienso con todo esto, mientras vamos acomodándonos y verla usted nuevamente, con la actualidad, ¿no? Con la inteligencia artificial y las implicaciones que tienen estas decisiones para futuros casos con derecho de autor, ¿cómo influye? Porque tú ahora te metes en inteligencia artificial y le dices, hazme una foto tipo fondo Andy Warhol y pónmela con color psicodélico, brillante y que aparezca John Lennon, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se hace? No, y para mí lo de la inteligencia artificial tiene que ver con la parte de, o sea, esa inteligencia artificial está alimentada por una data, que son fotos y cosas que hay en internet que a la verdad no sabemos de dónde la están agarrando y si la compañía que está agarrando esa data tiene permiso de agarrarla. Entonces, te están haciendo una obra nueva en base a una data que tú no sabes cuál es y ni siquiera sabes si tiene el permiso. Y una vez que te da el resultado, que tú hayas pedido la inteligencia artificial, ¿de quién son los derechos de eso? De la computadora, de Apple, de los software. Y es cuando, bueno, las veces que yo he entrevistado a fotógrafos y artistas que están utilizando la inteligencia artificial, ellos justifican que eso es como cuando yo te pregunto a ti, ¿cuáles son tus referentes? Bueno, yo me inspiro en Robert Capa, como está mencionando Wilfred Pais, o yo me inspiro en la fotografía o en Picasso y ahí salió mis trabajos. Es que es como lo mismo, ¿no? Justifica o ellos justifican la inteligencia artificial, sus artes derivadas de la inteligencia artificial a través de esa inspiración. ¿Cómo suceden estos casos, doctora? Sí, bueno, fíjate, todavía no tenemos la primera decisión judicial al respecto y mucho menos leyes específicas, ¿no? Claro. Pero sí hay demandas ya. Por ejemplo, hay una demanda en Estados Unidos de tres ilustradoras que demandaron a, no fue a OpenAI, fue a MidJourney. Claro, la de imágenes. Ajá, la de imágenes porque, por la utilización de ilustraciones, de dibujos de estas tres artistas para alimentar los motores de inteligencia artificial, o sea, para educarlos. Tú sabes que lo que llaman el machine learning, que estos sistemas aprenden y aprenden viendo, digamos, viendo imágenes y leyendo textos y procesando música, etcétera. O sea, el uso de los productores, o sea, de estas compañías, MidJourney, OpenAI, Dolly, bueno, es la misma compañía en todo caso, de contenidos protegidos para alimentar las bases de datos de los motores de inteligencia artificial, ¿infríen los derechos de autor? Es la gran pregunta. Yo tengo un podcast sobre eso, porque en principio, o sea, el derecho de autor, ¿qué es, no? Básicamente, el derecho de autor tiene dos grandes contenidos, pues el contenido moral, los derechos morales del autor, o sea, el derecho a ser reconocido como autor de algo que proponga mi crédito, el derecho de integridad, que no se deforme la obra, y los derechos económicos, ¿no? Los derechos patrimoniales. ¿Y cuáles son estos derechos económicos? Bueno, el principal es el derecho de reproducción. O sea, ¿en qué consiste el derecho de autor? Consiste en que el autor, o los titulares derivados, pues, tiene el derecho de autorizar o no la reproducción de sus obras. Sin decir, sin que sea relevante, si esa reproducción la vas a utilizar como campaña publicitaria de una cadena de restaurantes, o vas a alimentar unas bases de datos de unos motores de inteligencia artificial. O sea, tú reproducir, si ahí se considera que hay una reproducción, entonces, en teoría, hay una inflación de derechos de autor. Además, que se hace con fines de lucro, porque, bueno, si bien estas compañías ahora están dejando, digamos, están en estos periodos beta que ellos llaman, donde para que el público pruebe gratuitamente, eso no va a ser así siempre. Y, de hecho, ya hay otras compañías que prestan esos servicios para generar imágenes donde tienes que afiliarte y pagar una suscripción. O sea, están alimentándose con imágenes que son creadas por otra persona. ¿Hasta qué punto eso es legal? Yo pienso que, realmente, allí, o sea, si tú quieres utilizar todas esas imágenes, si bien es difícil pedirle permiso a cada uno de los autores, pues yo creo que deberían hacerlo. Como, de hecho, lo hicieron por ciertos casos. O sea, OpenAI, por ejemplo, sí celebró un contrato con Shutterstock, que es un banco de imágenes. Los bancos de imágenes existen desde hace mucho tiempo. Y Shutterstock le dio una licencia para que todas las imágenes fueran alimentar esos modelos. Pero no pasó lo mismo con Getty Images, por ejemplo. Y Getty Images demandó. Claro. A OpenAI, pues sí, mira. O sea, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande por hacer esta base de datos, por organizarla, por tenerla, por celebrar contratos con cada uno de los titulares de derecho de autor para que tú vengas a utilizarla aquí sin permiso. Ese es uno de los aspectos de la inteligencia artificial, cómo tú alimentas la mente, si se puede llamar así, de estos motores. Pero después está el otro lado, lo que sale, lo que esos motores producen. Una cosa es lo que entra y otra cosa es lo que sale. Pues ahí la respuesta es la que casi siempre doy y hay que ver el caso concreto. O sea, es muy difícil dar un diagnóstico sin ver el caso. O sea, si tú produces una imagen a través de uno de estos motores de inteligencia artificial y esa imagen se parece mucho a otra imagen que es protegida por el derecho de autor, que la ha creado otra persona, y además estás utilizando para fines comerciales, ahí estás infringiendo el derecho de autor. Claro. De esa otra persona. Es un poco delicado, ¿no? Porque es que tú creas la imagen y tú dices, no, bueno, esto yo no sé de quién es, a lo mejor es alguien que está por allá en China. Y yo no sé. Y hace poco vi a alguien, de hecho, hablando de eso, porque hizo, creo que al parecer hubo una niñita que se hizo famosa por un meme, algo así, y salió la mamá diciendo que ella no permitía el uso de su hija para las redes, no sé qué tal, que en verdad dejarán de usarlo, es que eso ya estaba viralizado y más allá. Pero luego hubo una persona hablando de inteligencia artificial que hizo un post hablando de este meme y de la niñita y ella lo que hizo fue replicar la foto de la niña con inteligencia artificial y luego en el post dijo que entonces ella no estaba infringiendo el derecho de autor porque esa no era la foto, era de inteligencia artificial. Entonces ahí yo digo, pero no entiendo porque si tú estás usando la imagen a sabiendas de que la gente va a reconocer a la niña, ahí estás infringiendo el derecho del uso de imagen de la persona porque, ajá, si no se pareciera, entonces no tiene sentido, entonces tú la estás usando porque se parece a ella. Sí, sí, eso es interesante porque qué medidas podemos tomar nosotros los fotógrafos, doctora, para proteger nuestros derechos de autor y evitar situaciones como lo de Goldsmith y los tuyos también, Samuel, porque yo he visto también colocarle una marca de agua empresas como las que mencionó la doctora Getty. No, pero eso ahorita, con la inteligencia artificial, hay una nueva dentro de Photoshop, olvídate de las marcas de agua, eso lo quitas con un clic. Con un clic, exactamente. ¿Cómo se hace, doctora? ¿Qué recomendaciones nos puede dar? Sí, bueno, la primera recomendación es siempre tener las condiciones claras en las negociaciones con los clientes, o sea, para que tú haces una fotografía, cuáles son los usos que estás autorizando y cuáles no, o sea, y determinar lo más, de la manera más precisa, más específica posible, el tipo de uso, si es para ser utilizado en la campaña publicitaria de tal producto, en tales países, por tal periodo, en tales medios, no sé, en redes sociales, en internet, qué sé yo, o en vallas publicitarias, o en presos, o en volantes, o qué sé yo, ¿no? Eso, por una parte, te asegura que luego tu cliente, no, por tener un contrato abierto, o por no tener ningún contrato, por ejemplo, vaya después a ceder los derechos a una base de datos, que a su vez pueda licenciar los derechos a un motor de inteligencia artificial, ¿no? O sea, tú vas a tener como defenderte en todo caso, allí, con un contrato, y mira, tú no puedes hacer esto, ¿no? Ahora, esas son medidas legales, medidas tecnológicas, bueno, se habla de la metadata, ¿no? De que cada cosa que uno publique vaya encriptado allí una información donde se diga que, o sea, que esto es de experiencia tal, y es del uso exclusivo de tal persona, y si se va a utilizar, requiere la autorización de tal persona, entonces, digamos, el que lo va a utilizar y que se encuentra con esta metadata, pues de alguna manera va a tener ahí un elemento disuasivo, así, yo como que mejor pido el permiso, ¿no? Claro. Yo también he visto, o sea, hay, hay mecanismos tecnológicos que, que, que te permiten, que no te permiten descargar imágenes, ¿no? o ni siquiera hacer screenshots, ¿no? Cada vez, la tecnología es como que está avanzando. Yo he intentado hacer screenshots de cosas donde dicen, no se puede. Sí, sí, eso es fabuloso. Me parece muy, muy interesante e importante porque yo también lo he hecho. Claro. No, pues todos lo hacemos, ¿no? O sea, todos lo hacemos a la final, o sea, es que ese es el tema del derecho de autor, que, digamos, los seres humanos tenemos unas características que nos definen, que algunas son buenas, algunas son malas, digamos, vamos, ¿no? O sea, o algunas son positivas, algunas negativas, pero la cuestión de apropiarse de cosas de los demás cuando nos interesan, cuando nos gustan, cuando nos sirven, es una cosa natural. Sí, sí. De repente, si yo veo en la calle, oye, una cartera ahí, o sea, hay quien le agarra y de repente le lleve al departamento de objetos perdidos, pero hay quien no, hay quien agarra la plata que está adentro, qué sé yo. Pero imagínate cuando eso pasa con cosas que son intangibles como imágenes. Sí. Es mucho más tentador, porque es mucho más fácil. Quizás tú para robar a alguien, o sea, o te gusta que en esa casa haya algo importante, bueno, vas a tener que buscarte uno que sepa o aprender a forzar la puerta y entrar y meterte de noche y meterte una máscara. O sea, es complicado robarte una cosa física, pero robarte una cosa, una cosa, un bien intangible, claro, es mucho más fácil. Sí. Y por eso las leyes son especiales, pues, ¿no? Y otro bien intangible que tocabas hace poco, Samuel, con el tema de la foto de la niñita, y que ha sido el que más han discutido los congresos y los parlamentos, por lo menos a nivel europeo, son los derechos intangibles del derecho sobre las personas, los derechos de la personalidad, los derechos de privacidad, o sea, el derecho a la imagen, ¿no? Sí. es considerado, o sea, les preocupa más ahorita eso que el tema del derecho de autor, o sea, oye, que utilicen una fotografía de Samuel Kaufman, sí, es preocupante, pero que utilicen la imagen de una niña, claro, es como más preocupante, más delicado, más concentrado en eso ahorita, más que con el tema de los derechos de autor, y ese es uno de los temas con inteligencia artificial, pues, ¿no? Sí. Es un tema bien interesante, doctora, y de hecho, bueno, nos quedan cuatro minutos, pero me gustaría, sí, para que vea que es interesante y que el tiempo en la radio es así, rápido y corto. vuela. Yo sé que tú quieres decir algo, Samuel, y también tengo la pregunta pendiente de nuestra... ¿cuál es la pregunta? Bueno, Samuel, que de repente Samuel la responda. No, no, la de con la pregunta, dale, dale. Bueno, la pregunta de Wilfer Páez es, ¿qué sucede cuando se utilizan fotografías de famosos como Robert Capa, que falleció y se usan con fines comerciales? Bueno, ahí está clarísimo que hay una... O sea, por supuesto, tengo que ver, tengo que ver cuál es la utilización, ¿no? O sea, ¿qué opinas tú, Samuel? Yo creo que esa, o sea, esa foto la tomó alguien, o sea, los derechos de esa foto son de alguien, no es que desaparecieron. Entonces, yo creo que es cuestión de que si tú quieres usar la imagen, es realmente buscar, indagar para hacerlo bien, encontrar la persona que tiene los derechos y bueno, pedir la licencia respectiva, si tienes que pagar, tienes que pagar, si te la ceden gratis, te la ceden gratis, pero yo creo que es parte, es que es lo que iba a decir antes, más allá de tratar de protegernos tecnológicamente, creo que también hay que empezar a enseñar a la gente y hablar de esto y que entiendan que si tú quieres usar algo que no es tuyo, tienes que pedir permiso y yo lo que no es tuyo, es como que tú veas un carro estacionado en la calle y por el hecho de que esté en la calle te lo robas. Por supuesto, claro. No, o sea, por el hecho de que algo esté expuesto al mundo no significa que tú lo puedes agarrar y ya, entonces es meternos el pensamiento de es algo que no es tuyo, pide permiso, o sea, esa es la premisa básica. Sí, sí, sí. Bueno, este es un tema que yo los voy a comprometer a ustedes dos, este, por favor, esta casa está abierta para que podamos conversar nuevamente porque es un tema que está latente, nuevo, vigente y está comenzando. Por ello, este, todas las veces que deseen pueden venir aquí a conversar sobre derecho de doctor, pero tengo una pregunta que me ronda aquí la cabeza, es, ¿creen que esta decisión que se tomó con el caso de Goldsmith y de Warhol podría sentar un precedente para futuros casos de derecho de autor en la industria de la fotografía, doctora Samuel? Sí, si quieres, o sea, mi punto de vista fotógrafo yo creo que sí y me parece bien, no sé cuál es la opinión de Adela. totalmente de acuerdo contigo, o sea, bueno, en Estados Unidos además hay una cosa el derecho es diferente al derecho en Venezuela, Italia, España, estos países de tradición jurídica latina porque es lo que llaman ellos el case law, o sea, los casos hacen ley. Claro. Y es verdad, o sea, las decisiones van haciendo ley, o sea, eso es ley, esa decisión se convierte en ley. Claro, es una decisión para un caso muy específico. Sí. Sí. es una utilización de una fotografía que se hizo una serigrafía que se utilizó para aportar una revista que ya había sido utilizado por un aportado de una revista donde había encontrado, o sea, una cantidad de detallitos, ¿no? O sea, sí. Para subsumir otros casos dentro de esos mismos supuestos hay que verlas, encontrar las correspondencias, ¿no? Sí. A mí me encanta ya solamente el hecho de que sea un fotógrafo, digamos, que frente a un gigante como es la Fundación Andy Warhol haya ganado un juicio ya para eso. A mí me encanta, o sea, es el sentido de justicia realmente, pues, de que la decisión no se la dieron al poderoso, o sea, Andy Warhol que vende esas serigrafías por millones de dólares, sino un fotógrafo que seguramente gana muchísimo menos y que, sin embargo, tuvo el músculo económico para llevar adelante ese juicio y se le dio la razón, pues, o sea, ese es su trabajo, es tu trabajo y tiene que ser respetado. Así. Gracias, doctora, de verdad, fue un placer volverla a ver al menos por Skype, por aquí, por Internet y a Samuel que nos dio el privilegio de acompañarnos hoy para hablar de este tema tan importante que quedaron muchas preguntas Sí. por responder y es interesante y nuevamente los invito a que nos puedan acompañar aquí. Por favor, tu red social, doctora, también su página web. Bueno, el mío es Samuel Kaufman, tal cual, mi nombre y mi apellido. Para que te puedan seguir nuestra audiencia, doctora. Que es buenísimo, además, a mí también me encanta tu Instagram, Samuel. Gracias, Adela. No solamente, además, por la calidad de las imágenes, me encanta, por supuesto, y además el contenido y eso, que los fotógrafos siempre, y especialmente tú, y, o sea, tienen como mucha conciencia ese tema de los derechos y eso me parece fabuloso, o sea, esta cuestión de educarnos, de regar la voz, de cómo funcionan las cosas, es el primer paso para que los derechos sean respetados, sin duda alguna. Bueno, mis redes, igual, Adela Barreto, tengo una página web que es adelabarreto.com y mi Instagram que es Adela Barreto. Gracias, doctora, un placer tenerla aquí nuevamente y nos vemos pronto. Seguro que sí. Así será. Vamos a un corte y ya regresamos. No te vayas, enseguida regresa DIAFRAGMA 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el pitazo en barca. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12 y 30 de la tarde. Por RCR.TV, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelín Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el radar de los barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM. RCR 750 AM Porque lo bueno une. Exposiciones Conversatorios Entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía Esto es Diafragma 5.6 Radio La fotografía que tú escuchas Conoce de cerca a tus fotógrafos Detalle de nuestros invitados especiales Macro Continuamos con Diafragma 5.6 Radio ya aquí con Antolín Sánchez Premio Nacional de Fotografía de Venezuela en el año 2000 Bueno de hecho Antolín precisamente hace cuatro años exactamente para ser precisos junio del 2019 nos conocimos e hicimos una entrevista en Diafragma 5.6 Radio Qué cosas Las cosas del tarot que nos juntó exactamente hace cuatro años y el mismo mes Bueno Para que tú veas Bueno hoy estás aquí con nosotros a propósito de tu exposición fotográfica Tarot Caracas inaugurada en el Centro Cultural UCAP Además nos platicarás sobre Fisuras que es una exposición que inauguró precisamente hoy en los espacios de la Galería Marcela Lobo Arte en Madrid con el fotógrafo Juan Toro Díez venezolano quien se encuentra exactamente allá Esta muestra forma parte del Festival OFF de Foto España 2023 Pues nada Bienvenido nuevamente a tu casa Gracias Cuéntame de qué habla de qué habla Tarot Caracas Bueno voy a hacer un poquito de historia ¿Cuánto tiempo ha pasado? Yo estudié matemáticas en una universidad en la ciudad en Bolívar estoy hablando del año 1979 y bueno hacía fotografía desde que estaba en bachillerato era una actividad que hacía continuamente y entonces bueno decidí que tenía que hacer un trabajo sobre Caracas el problema que me enfrentaba era con cuántas imágenes en qué circunstancias yo conocía bastante bien la ciudad por circunstancias muy particulares a través mi padre tenía una empresa de distribución de materiales y a uno lo hacían ir con los choferes y entonces bueno esos eran materiales industriales y tenías que ir podías distribuir en el cementerio o en Petare o en Chacao o en Baruta o en cualquier parte de Catia es decir yo conocía la ciudad entonces decía bueno con cuántas imágenes unas decenas centenas y en ese tiempo encontré a través de una lectura y la interacción con otra persona conocí el tarot me pareció fabuloso que con sólo 78 elementos 78 cartas se pudiesen describir millones de situaciones el tarot para quienes no lo conozcan es un juego adivinatorio de cartas que está formado por 22 arcanos mayores que son figuras arquetípicas como el mago la luna el sol el emperador y 56 arcanos menores que son las cartas tradicionales de la baraja española la sota caballo perdón oros bastos copas y espadas con números del 1 al 10 y sota caballo reino y rey son en total 78 imágenes entonces bueno me propuse hacer un tarot sobre Caracas eso tenía por supuesto cierta si diríamos tenía que ajustarme a unas reglas de juego las reglas de juego primero que cada carta tiene un contenido entonces tenía que buscar ese contenido en la ciudad o al menos que a mi juicio reflejase ese contenido ese significado y por otra parte tenían que ser verticales eso era en proporción casi 2 a 1 muy verticales es como una imagen que debe ir en historias de Instagram algo así bueno más o menos ese era vertical bueno no me hablo de lo pequeño sino de lo vertical no 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 si vertical 2 a 1 la proporción bastante inusual para en fotografía más bien y la visión humana tiene una dominante horizontal o sea nosotros vemos el triple en nuestro ángulo de visión horizontal es el triple que el vertical entonces por eso que las pantallas de cine y luego las de televisión se hicieron más horizontales que vertical ahora estamos en una en una contradicción con los juguetes teléfonos con los los aparatos tecnológicos pero es anti visión humana la visión humana es muy horizontal nosotros vemos ciento y pico grados casi 680 y con la con la visión periférica en un vertical es muchísimo menos entonces fue pero bueno esa fue la norma yo tenía que hacer mis cartas pero fue un desafío ubicar esas imágenes en ese formato y me llevó bastante tiempo además como uno era joven y pretencioso creía que lo iba a hacer en un año dos años y resulta que bueno este ¿cuánto tiempo te llevó? me llevó 8 años de los cuales además el primer año y medio creía que lo tenía resuelto y tuve una reunión con Jorge Godoy que dirigía la Galería Viva México una galería pequeña pero con mucho prestigio en esa época y yo ufano llegué con con las 78 imágenes el señor Jorge Godoy las destrozó destrozó le hizo una crítica feroz yo me fui muy enojado pero luego el día siguiente entendí que tenía razón eso fue una gran lesión ¿qué recuerdas de la crítica que te dijo? bueno de falta de poca poca técnica que se había hecho a las carreras un poco y de verdad lo era así y eso me sirvió de una lesión de autocrítica que no solo ya más allá de ese trabajo sobre Tarot Caracas sino en todos mis consecuentes trabajos fotográficos lo he mantenido hay que ser muy autocrítico ¿por qué? hay que evitar bueno porque entonces tratas de hacer tu trabajo más contundente más comunicativo con mejor estética con mejor técnica y un discurso que va a llegar con más facilidad si te interesa el discurso si te interesa estrictamente tienes una una orientación estrictamente estética bueno va a ser va a tener mayores valores entonces bueno de ahí en adelante me tomé la cosa muchísimo más en serio y bueno hasta lo concluí en enero de 1988 y lo expuse en la Galería Viva México en el Interim Jorge Godoy había fallecido pero sus hijas que dirigían la Galería Citlarina y Eli Godoy me acogieron con 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 digamos fueron muy cordiales y se expuso allá en esa fecha en en marzo abril de 1988 ahora te voy a hacer una pregunta así como la hace Vasco el diálogo ese diálogo de ahora de todo ese tiempo que pasó y el hecho de que se vuelva a exponer ¿cómo percibes ahora tu obra en retrospectiva? bueno a mí me interesa más cómo la están percibiendo las personas que la están que se están enfrentando a la muestra precisamente la primera opción para exponer en la Galería Contacto del Centro Cultural de la Católica la curadora es Joana Pérez Daza estuvimos hablando y viendo otras posibilidades pero en opinión de ella Tarot Caracas sigue teniendo una vigencia muy fuerte y entonces bueno vamos a mostrar esto y en cierta medida para la mayor parte del público muchos no habían nacido o eran muy pequeños entonces es como si fuese un estreno diríamos hubo además la suerte de que la estructura el espacio físico de la Galería permitía montarse como había sido mi vida original montarla en la Galería Vía México en 1988 en esa ocasión eso iba a originar un problema estructural iba a tener que abrir unos huecos en el techo o sea yo ni siquiera se lo llegué a plantear a Citale y a Nayeli porque me di cuenta que eso iba a ser muy costoso y la fotografía entonces no era algo muy atractivo para el coleccionista bueno se desechó y se puso en una forma más convencional aquí si hubo chance de mostrarlo como era la idea original un gran penetrable fotográfico así cuéntame bueno yo sé que obliga a los espectadores a navegar entre las fotos a interactuar como si estuvieran recorriendo una ciudad lo experimenté me encantó me gustó muchísimo de hecho qué comentarios que es lo que me acabas de decir que te interesa mucho la impresión de las personas que han ido a ver tu muestra qué comentarios te han hecho bueno algunos me preguntan si de verdad esa octava era de 1988 porque sentía mucha actualidad mucha actualidad y había mucho asombro por algunas de las técnicas eran en el laboratorio de fotomontaje laboratorio clásico trabajando con varias ampliadoras o uniendo negativos en una misma ampliadora algo que bueno técnicas que ahora en Photoshop son relativamente sencillas pero que finalmente el problema no es la herramienta el problema es lo que estás diciendo porque también en Tarro Caracas hay muchas imágenes que son directas es decir sin montaje tipo documental entonces finalmente no importa tanto el artilugio técnico sino bueno qué es lo que finalmente plasmas en la imagen y qué es lo que está leyendo el espectador eso es mucho más interesante que si usaste tres ampliadoras o si usaste tal programa reciente pero me interesa saber cómo percibes tú tu obra ahora porque no es lo mismo esa crítica que te dieron en ese momento que fuiste y corregiste pero sino ahora después de tantos tiempos cómo la ves bueno mira yo siento que en alguna forma uno mantiene las las obsesiones y digo que hay una gran variación de la forma de presentarlas y el motivo aparente entonces bueno eso diríamos te retroalimenta si eres cuidadoso digo si eres cuidadoso porque también debes evitar el riesgo de repetirte de plagiarte a ti mismo como yo digo que es el peor de los plagios porque cuando plagias a otro lo mejor añades algo tuyo pero cuando te plagias a ti mismo empiezas puedes estar corriendo el riesgo de simplemente una fotocopia que cada vez queda más deslucida entonces bueno si te retroalimentas inteligentemente que es mantener alguna chispa de algún tema pero entendiendo que cada vez vas a tener que presentarlo de una forma distinta y porque además las cosas cambian tú cambias el entorno cambia y entonces hay una evolución necesaria y lo que acabas de mencionar esa impresión de un trabajo análogo de doble exposición análoga en blanco y negro lo interesante el contenido que hay en cada uno por ejemplo me llama mucho la atención el por qué tacharle quitarle el rostro la identidad a algunas personas que están allí respóndeme porfa bueno había una doble causa primero porque estaba enfrentando a gente que se comporta o sea la figura la figura a gente que se comporta como una especie de cliché de precisamente falta de identidad hay una pérdida de identidad hay una pérdida de humanidad también entonces bueno era tacharlos además alguna de esas fotos algunas por ejemplo la reina de oro un ejemplo es una foto publicitaria de alto nivel para un gran distribuidor de joyas en el país o sea era una foto de verdad tomada publicitariamente pagada en la cual se hacían en diapositivas casi siempre color y bueno yo hacía algunos negativos a veces a petición del cliente otras veces para quedármelos como fue este caso y bueno dije voy a usar esta foto sin pedirle permiso a nadie y además entonces bueno no sabe quién es la modelo y quienes recuerden esa campaña que van a ser muy poco sabrán de qué se trata o sea 85 86 pero bueno nada así fue en ese caso particular por ejemplo nueva generación no sabe quién es ahora algo que muy importante que acabas de mencionar que es sacar estos archivos para mostrarlos a nuevas generaciones y esa asombro ¿no? de que las personas piensen que no esto se hizo rápido con una aplicación doble exposición lo puse en blanco y negro lo monté fácil y no es así y también lo importante de mostrar estos proyectos a nuevas generaciones que como en el caso de Sigala que está en Valencia mostrándose a mí me parece muy importante que todos estos fotógrafos como tú muestren sus trabajos ¿qué comentarios te ha dado algún joven respecto a esto si te ha mencionado algo? Sí, bueno muchas veces una de las preguntas que se repite es cuánto tiempo demoró cuánto tiempo demoró porque son 78 cartas sí pero más que la cantidad porque igual una serie de 20 fotos te puede llevar más tiempo que una de 200 es que yo creo que uno tiene que evitar estar mirando el calendario al reloj cuando está haciendo cosas que sean trascendentes es decir yo trabajé mucho tiempo y trabajo para publicidad tanto en video como en fotografía y ahí entonces bueno hay unos cronogramas que tienes que respetar porque razones obvias esto va a salir al aire o va a salir impreso o se va a distribuir por la red en tal fecha y tiene que estar a tiempo pero en los trabajos autorales yo creo que hay que diríamos hacer una pausa hay que trabajar pensando que quieres hacerlo trascendente no trates de hacerlo con una inmediatez absoluta hay ocasiones muy eventuales en las cuales un trabajo hecho en un día puede ser una maravilla y a lo mejor sale una serie completa de un día de trabajo pero generalmente no es así los trabajos van a requerir una maduración tanto estética como discursiva que implica que el autor se enfrente varias veces a ese tipo de trabajo va a requerir incluso que escuche opiniones del tenor que sea pueden ser adversas o no evitando la complacencia de los amigos entonces todo el mundo te dice que maravilla que maravilla y te lo terminas creyendo y entonces tienes ahí tu techo de las maravillas que no son tales cuando llegas y te lo rompen entras en negación o simplemente tienes la suerte que estás bien apadrinado como yo vi casos hasta que un punto bueno llegas al techo llega al techo y eso es muy triste porque además entonces corres el riesgo incluso teniendo un éxito aparente de caer en lo que hoy llamo el síndrome del jugo de cartón en que consiste en que consiste en lo siguiente y no solamente aplica para la fotografía lo he visto en otras manifestaciones algo que tiene un éxito inmediato y aparente porque hay una moda o el tema está de moda y entonces alabado por todo el mundo pero sin que haya sido producto de un trabajo de reflexión y de construcción sólido que va a pasar con eso al poco tiempo por eso lo llamo el síndrome del jugo de cartón tiene una fecha de vencimiento te lo tomas y te puedes saber bien pasa pero a los pocos días después de la fecha de vencimiento te lo tomas y lo tienes que escupir porque te va a caer mal entonces con esos trabajos pasa que al poco tiempo y cuando digo poco tiempo puede ser 2, 3, 5 años empiezan a perder valor rápidamente se les empieza a ver la costura de la complacencia la mala costura y es posible que a los 10 o 15 años la gente te diga y eso era eso era algo que la gente alababa o premiaba o comentaba así tan tan favorablemente mi experiencia con eso digamos te voy a contar una anécdota de hace muchos años en el 1991 yo estaba en Río de Janeiro trabajando en un programa de televisión que teníamos que grabar varios días allá y el domingo lo teníamos libre se inauguraba en uno de los grandes museos de esa ciudad una exposición con 300 obras donadas por el mayor coleccionista brasileño de arte yo me fui y bueno eran obras de los años 60 y 70 de artistas brasileños premiados o reconocidos de arte conceptual y arte diríamos no material de esa edad bueno cuando salí de la exposición de esas 300 obras yo creo que me había gustado una o dos no pasaban de ahí este coleccionista aparte de hacer limpieza en sus depósitos y dejársela al museo había entendido o sus asesores que a todas esas obras le había llegado el síndrome del jugo de cartón es decir ya estaban piches ya este la lucecita que se apagaba y prendía en un cuarto o un resorte que hacía toin 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 ya no servía para nada que en el momento todo el mundo estaba asombrado o la obra del resorte que rebota y prende la luz este no eso es bueno y esas cosas pasan en la yo precisamente para una revista que circuló mucho tiempo en Venezuela de fotografía para un número me pidieron un artículo un artículo sobre cómo veía la fotografía venezolana y estaba recién llegado de Río por cierto en 91 92 y le puse ese título el síndrome del jugo de cartón en la fotografía venezolana un artículo que habían pedido luego cuando vieron el contenido decidieron censurarme o sea me habían pedido el artículo sobre un tema yo le tragué el artículo sobre el tema y decidieron que bueno pero es que nombras y bueno de los que nombro precisamente viendo eso 20 30 años después resulta que sucedió es decir había mucho trabajo que estaba haciendo alabado y premiado que entonces no recuerdan de los autores te los nombro y entonces ni siquiera vas a recordar los nombres porque era producto de la moda entonces lamentablemente ahorita está sucediendo y le está sucediendo incluso a autores ya con trayectoria que como es tan fácil y tan inmediato trabajar con las herramientas digitales y esa es una parte buena o sea pero una cosa que tú tengas digo el motor para ir a 200 por hora y que tú te dejes ir a 200 por hora en una calle donde tienes que ir a 30 es decir la herramienta la velocidad de la herramienta está empujando a que quieras producir y hacer las cosas sin esa reflexión y sin ese asentamiento que yo creo que requiere todo desde una novela hasta un trabajo fotográfico una pintura o cualquier otra obra artística es que yo yo te escucho Antolín y yo soy de la generación igual que tú de lo análogo ¿no? que que si hacíamos un empastelado de de copia todo gris o donde se detallaba el grano o estaba desenfocado o una mala copia eso no salía entonces ahora vemos muchísimo eso y se expone y no solamente no estoy hablando de mi país sino estoy hablando de el mundo entero y uno dice pero bueno nosotros aprendimos que esto no se hace ¿por qué está sucediendo? Bueno yo creo que ojo porque está existen los trabajos y entonces entran en otra categoría donde tú puedes asumir una estética de lo feo de lo deteriorado analizándola estudiándola y trabajando en ella eso también es válido es decir precisamente lo escolástico yo no quiero ser un defensor de lo escolástico que le encuadre tiene que ser tal proporción no 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 para nada para nada pero lo que sí creo que el trabajo tenga el tema que tenga cualquier tema requiere reflexión requiere análisis requiere maduración este entonces es muy difícil que algo que salga que salga de un día para otro este contemple todas esas virtudes no niego que hay casos excepcionales que pudieran tener claro claro pero de verdad que la mayor parte de las veces no es así uno se encuentra en las redes personas que suben foto 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 y de repente encuentras una foto que es interesante y otras 80 que subieron que dice para qué subieron estas otras 80 teniendo esta entonces la cantidad no es importante es la calidad y lo que va a hacer lo trascender no es entonces no bombarde trata de reservarla este ir ir tras ciertas pistas someterlo a crítica y no la tomé hoy y a los 5 minutos tiene que estar ya en las redes y viéndolo todo el mundo lo que pasa es que es el consumismo y también la cuestión de los me gusta la aceptación pero más que fotógrafo es como cantidad de calidad es cantidad lo veo así bueno yo mira creo que son algo así como 250 mil imágenes por segundo que se suben a las redes por segundo entonces significa es un volumental que creer que vas a destacarte y hacer obras trascendentes este compitiendo contra las otras 249 1999 este es es irreal si es preferible este madurar y logando las uvas y además subiéndolas este en otro contexto este donde sabes que esa imagen va a ser va a no te preocupes de miles de personas con que le diga algo a un a un pequeño grupo y sea trascendente y sea que en la retina eso es más importante que quede por supuesto exacto o sea que hay que apuntar a la calidad sobre la cantidad en todos los aspectos y ahora Antolín la inteligencia artificial o sea cuál es tu opinión respecto a la inteligencia artificial vinculada con la fotografía bueno ese es un tema que en mi caso este apenas he empezado a leer y estudiar y no he tenido interacción directa he visto fotos en su y otro este creo que hay que ser cuidadoso es decir uno piensa lo que sucedió en la fotografía hace 30 años este cuando empezó a a pasar al digital hubo dos bandos en algún momento se crearon dos bandos irreconciliables uno lo que yo llamaba los defensores del cuarto oscuro este y el otro los adalides de la fotografía digital o sea que yo decía bueno pero cuál es el problema si yo lo que quiero es producir una imagen que impacte que diga algo qué importa si la hice con película o la hice con píxeles es decir lo importante es lo que va lo que va a quedar en la retina de la persona que me interesa que la vea este claro yo vele una novela a mí no me importa si la persona escribió con un lápiz de grafito o lo hizo en un ordenador lo que quiero es un relato que me conmueva que me sumerja que me atraiga este entonces la herramienta pasa a ser siempre vio a ser secundaria pero aquí durante un tiempo se creó una especie de polémica que luego poco a poco empezó a agarrar su causa y ves que ahora la fotografía convive en ambas técnicas este una es más rápida y sencilla la otra requiere más más aparataje pero bueno conviven este y y bueno y uno no le daba más valor a una que otra imagen por si la hizo en negativo o la hizo en píxeles entonces con inteligencia artificial este yo siento que empieza ya a pasar lo mismo este a pesar de que hasta ahora hay pocas imágenes así proporcionalmente a lo que aparentemente va a llegar a suceder entonces antes de fijar opinión yo creo que hay un poco que que ir como como si vas en un pantano dándole un palito a ver que firme que firme está porque uno corre el riesgo de quedar o como un defensor inamovible de un universo estático donde aquí no puede haber eso o al contrario volverse el 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 alí de de algo novedoso por su propia novedad este donde aparentemente todo va a ser maravilloso y luego resulta que 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 no lo está entonces en mi caso soy cauto soy cauto prefiero este ir viendo experiencia mientras tanto con la brutalidad natural opuesta a la inteligencia artificial tengo con eso va a ti sobra bueno volvemos a a tarot caracas te han leído el tarot has leído tú el tarot bueno tuve que estudiar el tarot los contenidos las cartas las las posibilidades que hay una por ejemplo una pequeña duda que me daba como estudiante de matemáticas además con cuáles cuáles se pueden repetir las lecturas entonces por ejemplo sacando seis cartas al azar donde el orden es importante este bueno con esas seis cartas sobre las 78 hay 180 mil millones de posibilidades distintas es decir y si hablamos de diez cartas que son la mayor parte de las lecturas de tarot que llegue a haber hay muchos sistemas de lectura pero hay unos mayoritarios que usan diez cartas donde la posición es importante las cifras son trillones es decir que yo dije bueno matemáticamente es prácticamente imposible que se repitan lecturas o sea que eso ya hablaba de una de una obligación de los del lector del lector de la carta a poner activar la imaginación de hecho hay un libro bellísimo de Alberto Costa que leí en esa época en los 80 que se llama el tarot o la máquina de imaginar el título este dame una pausa tengo que ir a publicidad y al regreso me hablas me hablas del libro del tarot vamos ya regresamos ya vuelve diafragma 5.6 radio el único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía Arcus Group organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos contáctelos al 0212 624 7177 o al 0412 399 3265 hola les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones Con Seguridad Radio todos los sábados a las 12 y 30 de la tarde por rcr.tv la radio que se ve queridos astro oyentes nuestro programa guía astrológica ha cambiado de horario todos los sábados de 2 a 3 de la tarde guía astrológica solo por rcr y rcr.tv la radio que se ve ante el agobio diario siempre se agradece una pausa de lunes a viernes Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Cine Stress la revista radial de Radio Caracas Radio con música cultura salud emprendimiento terapia astrología y más cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Cine Stress por rcr la radio que se ve de costa a costa cada semana usted podrá ser parte del sentimiento barguense que inundará la señal de RCR el pitazo en barca acompañe a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral comentarios denuncias reportes de tránsito y como están las playas información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado barca el pitazo en barcas todos los domingos a partir de las 8 de la mañana por rcr 750 am rcr 750 am porque lo bueno une estás escuchando diafragma 5.6 de radio la fotografía que tú escuchas continuamos con diafragma 5.6 radio la fotografía que tú escuchas aquí con Antolín Sánchez estamos conversando sobre su muestra Tarot Caracas que está en exhibición en el Centro Cultural UCAP tu cuenta de Instagram también para que la audiencia te siga Antolín SL para que te encuentren allí y también para que vean la muestra estábamos conversando sobre un libro de tarot cuéntame bueno Alberto Coste el autor habla una referencia de cómo las lecturas de cartas se basan en que más que el significado de la carta A y la carta B es la interacción que va a suceder entre esas dos y todas las otras cartas que conformen cada lectura y entonces eso hace disparar las posibilidades eso fue lo que más me atrajo para desarrollar el trabajo de Tarot Caracas por cierto en paralelo a las relaciones de Tarot Caracas hice otras series una de ellas se llamó La Caída de Babilonia que era ya una visión de Caracas apocalíptica esa estaba inspirada en el capítulo 18 del Apocalipsis un texto muy fuerte este y empezó a contaminarme por decirlo de alguna manera las imágenes de Tarot Caracas entonces este que eran mucho más neutras esta es una 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 foto son fotos mucho más agresivas fuertes con los cielos negros este rompía los negativos para tener esos cielos negros en ampliador y casualmente con La Caída de Babilonia es que estoy participando en la exposición en Madrid Fisuras exposición que estoy realizando junto a Juan Toro él lleva allí un este un trabajo con con balas y perdigones y metras utilizadas durante las protestas de los años de los años recientes entonces La Caída de Babilonia interactúan esos dos trabajos interactúan porque La Caída de Babilonia es una especie de antecesor 30 años antes de lo que una sociedad sin espíritu este nos llevó a donde nos llevó 20, 30 casi 40 años después ¿no? este esos dos trabajos están interactuando en la exposición en Madrid los dos se unen sí o sea claro trabajan trabajan en conjunto que cada uno tiene un espacio no están mezcladas las fotos por decirlo así porque Juan las presenta de alguna forma el curador que es Salvatore Elefante las está mostrando como dos mosaicos las mías están puestas en otra forma pero hay una interacción diríamos causa-efecto pues ¿no? entiendo vamos a mostrar una de ellas Rubén es donde aparece un niño dos niños que me gustan muchísimo me gustaría saber un poco más sobre la fotografía cuál es su historia o contexto o mensajes o sentidos que deseas transmitir a través de esta imagen en particular estos niños y de hecho podemos ver el helicoide que parece un ovni un platillo volador mientras Rubén la va colocando me puedes ir hablando bueno en el contexto de la caída de Babilonia es el contexto de algo que se de algo que se está una ciudad que era orgullosa una ciudad y una sociedad orgullosa sin embargo tenía unas carencias fuertes estamos hablando de la Venezuela de finales de los 70 principios de los 80 mediados de los 80 también entonces ahí encuentra eso era una zona de los flores de Katia yo estaba haciendo fotos para la campaña del más del 83 y llegaba a los lugares los camiones de cerveza y los candidatos en campaña llegan a donde no llega más nadie entonces bueno iba haciendo fotos y te encontrabas cosas como esas y yo hacía aparte de las fotos de la campaña hacía las fotos para mí y el helicoide era siempre para el imaginario de los caraqueños la historia de lo que nunca se concluía de lo inconcluso eterno yo desde que era niño veía ese edificio que lo habían usado para refugio de de damnificado en los años 70 un supuesto centro cultural o sea centro de copio de alimentos le habían dado muchísimos usos ninguno cuajaba y era siempre lo inconcluso lo que no terminaba y lo que siempre frustraba en ese contexto es que lo usé en ese momento ahora ese edificio tiene otro uso y la lectura de la foto cambia también diríamos sigue siendo igual de ominosa una imagen muy actual a pesar del tiempo que la realizaste definitivamente con contenidos bien fuertes definitivamente nos queda un poco me queda un minuto Antolín me gustaría saber cuáles son los próximos proyectos relacionados con las dos exposiciones yo sé que a lo mejor hacen con España un video en vivo un encuentro en vivo y también me gustaría saber qué viene para Tarot Caracas en la exposición bueno en el caso de Tarot Caracas se van a realizar dos foros uno el 27 de junio un foro relacionado con la fotografía como sistema de lenguaje como medio de manejar símbolos aún estamos confirmando los invitados y el 11 de julio se va a dar un foro sobre Tarot más centrado en el Tarot que bien entonces también cuando se acerque la fecha le mandaremos los nombres la información hora exacta y las personas que van a los foristas que van a participar que va a ser bastante bastante interesante más allá también del mundo estrictamente fotográfico por supuesto y en el caso de España va a haber va a haber alguna actividad de diálogo allá pero también está por confirmarse porque bueno Juan llegó hace menos de 24 horas él está allí 48 horas en Madrid ya la exposición estaba en proceso de montaje pero las actividades van a montarse ahora la exposición va en Madrid va a estar hasta el 8 de julio el Tarot Caracas va a estar hasta el 31 de julio 31 de julio de lunes a viernes no abre los fines de semana lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el Centro Cultural de la Universidad Católica te felicito de verdad que es una oportunidad para volver a ver tu trabajo Tarot Caracas que es una maravilla y bueno te felicito por exponer en simultáneo en España gracias 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 por estar con nosotros hoy aquí muchas gracias bueno vamos a El Revelado interactúa con nosotros y utiliza la etiqueta Diafragma Comenta El Revelado bueno tres fotografías de nuestros seguidores que comparten sus imágenes con la etiqueta Diafragma Comenta la primera es de arroba el cremling el titula días que días que se extrañan playa cálida sol caribe familia bueno esta imagen a mí me gusta muchísimo porque es una imagen que transmite una sensación de conexión y afecto entre un padre y su pequeño hijo representados por el hecho de que están bueno tomados de la mano el acto de caminar juntos al mar sugiere una aventura de compartir un sentido de descubrir para quizás para el niño ese mar y en general la imagen parece transmitir una sensación de calma vínculo familiar la belleza de estar en armonía con la naturaleza y quizás esa chocita allí es como lo que brinda la doble protección para ese esa nueva generación para ese niño me parece una imagen poderosa me encanta me encanta continuamos con arroba Miguel Miguel Eduardo GZ el titula Valle de Camarata Venezuela 2023 y bueno a pesar de que la imagen le falta colores pues no es en blanco y negro la sonrisa del niño y su actitud juguetona irradian energía y felicidad o sea pueden ver esa imagen si se conectan a la cuenta de Miguel ahí pueden ver que el niño sonríe y transmite una sensación positiva de diversión y exploración conexión con el entorno mostrando la capacidad del niño de encontrar alegría y en esos pequeños lugares para para gozar la vida así está él y concluimos con arroba argenis conexión con lo natural bueno el uso del color azul tanto en el traje de la mujer como en el cielo crea esa coherencia cromática que en general da esa sensación de serenidad y paz podemos pensar que ella es esa montaña el ávila también me hace pensar que siempre dicen que en el ávila está una figura de una mujer acostada pues eso me emite allá el hecho de que el color de su piel también se asemeje al tono de la arena ayuda a integrarla visualmente con su entorno creando una sensación de fusión con la naturaleza además bueno de la ubicación de la mujer en el centro de la imagen puede transmitir una sensación de equilibrio y centralidad destacando su presencia y convirtiéndola en el punto focal principal de la composición una imagen de verdad bellísima y ese efecto reflejo me parece espectacular y como estamos corriendo de tiempo pues vamos con tiempo de exposición esto lo dijo en su tiempo de exposición frases y comentarios de fotógrafos o artistas reconocidos tiempo de exposición bueno espero que hayan disfrutado la edición de hoy yo la disfruté muchísimo con estos invitados de gala que tuve hoy en diafragma 5.6 radio gracias antolín nuevamente por estar con nosotros finalizamos con la frase de Imogen Cunningham ella dijo la fórmula para hacer un buen trabajo en fotografía es pensar como un poeta esto ha sido todo por hoy esperen recuerden como siempre les digo fotografien con la mente y el corazón hasta la próxima este programa fue presentado por Arcus Group su aliado en gestión de riesgos como te haya quedado la foto desenfocada movida borrosa o perfecta aquí lo importante es que te conectes con el visor de diafragma 5.6 radio la fotografía que tú escuchas